Bajo las cámaras de HSMusic, sus compas de Josué Romero y su orgullo sinaloense y los mitos, esperamos que les guste esto, dice te quiero, te quiero más. Déjame un beso en la boca antes de irte, deja tu alma en mis brazos porque ya te vas, no me despiertes mañana, que no quiero verte ir, siento que todo se acaba en perderte a ti. Deja mi cama caliente hasta el invierno, que tal vez muera de frío cuando tú no estés. En el teléfono deja, grabado el poema, ese que un día te dije, recuerdas bien. Dice te quiero más, más que a mi vida más, y arráncame el corazón, si a mi lado no estás. Porque te quiero más, más que a mi vida más, arráncame el corazón, si a mi lado no estás, amor. Y puro Sile Music, HSMusic, como Mar. Los mitos, Josué Romero. En el teléfono deja, grabado el poema, ese que un día te dije, lo recuerdas bien. Dice te quiero más, más que a mi vida más, arráncame el corazón, si a mi lado no estás, porque te quiero más. Porque te quiero más, más que a mi vida más, y arráncame el corazón, si a mi lado no estás. Amor, dice te quiero más. Amor, dice te quiero más.